Este 6 de diciembre se llevó a cabo el reconocimiento del cantautor Javier Santos Cortés, originario de Río Grande, Oaxaca, quien inició su carrera como compositor con la canción Palabras Tristes, canción que escribió para su madre recién fallecida, mismo que se convirtió en un gran éxito vendiendo más de un millón de copias. Con más de 30 años de experiencia y su enorme carrera como compositor, productor y cantante, Javier Santos ha recibido diversos apoyos y premios en el que destaca la presea Lo Mejor de Lo Nuestro 2013, a la mejor canción del año en el género pop, por su tema A Cambio de Qué, interpretada por Jenny Rivera. Es para dar a conocer un reconocimiento que me entregaron el mes de febrero en Miami, Florida, como canción ganadora del premio Lo Nuestro a la música latina, la canción se titula A Cambio de Qué, interpretación de la extinta Jenny Rivera. Javier Santos señaló que seguirá trabajando como compositor, así como incentivar a los músicos en el Estado. Sí, yo estoy trabajando con algunos artistas oaxaqueños y tengo una gira por Sudamérica, específicamente en el país de Chile, donde en febrero estaremos grabando con algunos artistas de por allá. Sí, para mí la verdad es un honor y lo repito, lo comparto con todos mis paisanos oaxaqueños y vamos a tratar de que este próximo año obtengamos más preseas, obtengamos más logros y sobre todo apoyar a la gente, al talento que tanto hay aquí en mi Estado, con el cual yo presumo y me benaglorio cuando estoy en otros lugares. Y digo, Oaxaca, tierra de grandes y grandes artistas. Y con cualquier persona que se acerque a un servidor a pedir alguna orientación o algún apoyo musical, estoy para servirles, agradecido con MBM por esta importante entrevista, por esta visita inesperada, agradecido con todos ustedes también. Están imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Angélica Colina.